Aquí te traigo la parte 10 de Shein Nile Supply Hole y vean, me compré estos otros tips, traen 600 piezas en almendra, esos otros tips también creo que son en estileto y estas en cuadrado, son tips literal, vean ya traen su forma, estas también son almendradas y traen la misma cantidad. También estos palitos de naranjo, ya que primeramente si se me hace lo de empezar a emprender lo de las uñas presson, es para andar armando las cajitas, vean también estas, son reutilizables, también esos otros pegamentos, les digo para ir armando pues el kit verdad, para la venta. También estas mini limas, están bien bonitas, creo que cada paquetito traen 100, vean me compré dos y aparte estas otras, vean que bonitas están. Y compré también adhesivos que es por los dos lados, no sé cómo se le diga en realidad, pero esta es para ir pegando también en los mostrarios las uñas presson. Vean también traen esta, bueno compré estas tiras de plástico, así para cuando quiera yo estarles mostrando las uñas que realicé presson, esta sirve como, sí, muestrario. Estos son como patrones para hacer el French en Polygel. Y estos son pegamentos para los rainstone, compré dos. Vean estos rainstone, están bien padres, son como tipo tornasol. Y estos también son como en color entre blanco y azul. Estos en color cafecito, estos en color azul marino o azul rey. Estos otros también en tornasol plateado. Vean, este es otro igual, en tornasol plateado. Están bien divinos. Y compré estos preparadores, que es el primer y el deshidratador. Vean esos otros rainstone, están bien padres. Hagan de cuenta que son similares, pero no son iguales. También compré esta como tipo mesita de plástico para andar poniendo lo que es la mano cuando yo ando haciendo uñas. Y por aquí también se me olvidaba enseñarles estos otros rainstone. Les digo que son parecidos, pero no son iguales. Y en Amazon mandé a comprar lo que es un top coat, pero que es como en chrome, para cromo. Y otro que es, creo que son lo mismo. Uno es bastigil y otro es el top coat. Compré también este pegamento que les acabo de enseñar. Y este acabado, que es como un spray, para secar bien lo que es en los rainstone y el gel polish. También compré estas bolsitas y este cartoncito que traen instrucciones. Que es como para las uñas preso. Compré este transfer foil gel también. Y compré también este gel de construcción en color blanco. Acuérdense, todo lo que les estoy enseñando es supuestamente para practicante, porque yo apenas voy empezando también. Compré este gel sólido en color coral. Vean, está pequeñito, pero por el precio bien vale la pena. Este otro gel sólido, que es también moldeable. En color blanco. Este igual es un gel sólido. O puedes hacer también una extensión de uña con este. En color nude. Y este en color rosa o pink. Ahí espérame para la otra parte. En el canal de Tita, verdad. Te invito a suscribirte a este otro canal que tengo. Que es de pura receta. Se llama Latinas Cocineras Principiantes. La suscripción es gratis. Y pues si quieres aprender a cocinar, ahí te espero. Apóyame suscribiéndote y dándole like a las recetas. Y dejando tu lindo comentario de apoyo. Gracias por ver este video. Bye. Bye. Adiós.